Y ya abren la compuerta, si están en carrera Flecher, sale a dominar en los primeros 100 metros, despega cuerpo y medio, abuelito Jaime para el segundo hogar, a un cuerpo presenle al tercero, a uno, para el cuarto luchan a Elvay adentro y afuera Wiseguy Kelly. Están acercándose ahora al poste de los 1200 metros, Flecher, medio cuerpo en la delantera, presenle al segundo lugar, a medio luchan el tercero, a Elvay y abuelito Jaime, un cuerpo más atrás, queda quinto Wiseguy Kelly, así llegan al poste de los 1000 metros, presenle, ahora adentro pasa por cabeza y más adentro, a Elvay ataca y pasa a la delantera. Cuando van al poste de los 800, a Elvay, despega dos cuerpos, presenle Wiseguy Kelly, abuelito Jaime y Flecher, quedan luchando el segundo lugar, se acercan al poste de los 600, a Elvay, domina por dos cuerpos, Flecher al segundo, a medio abuelito Jaime en el tercero, a tres en el cuarto, Wiseguy Kelly. Pasan los 500, van a los 400 metros finales y sigue dominando a Elvay por tres cuerpos ahora, abuelito Jaime al segundo lugar, a tres Flecher en el tercero, entrando en la recta final, a Elvay sigue dominando por tres cuerpos, abuelito Jaime al segundo lugar en el tercero, Wiseguy Kelly. Aquí en los 150 metros finales, a Elvay domina por dos cuerpos y medio, abuelito Jaime trata de acercarse, sigue dominando a Elvay por dos y medio, ganó por dos y medio. Segundo abuelito Jaime para el tercero, Wiseguy Kelly, el cuarto de Judicial Inquiry, el resto atrás con los ejemplares Lightwing y Grayson en las últimas dos posiciones. Gracias. 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 Gracias.